Hablando de ceremonias, justamente el 9 de agosto es un día muy importante, es un día central, se están organizando una serie de actividades, es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Este día ha sido declarado a nivel de Naciones Unidas. Sí, Perú es parte de Naciones Unidas, entonces también somos parte de las actividades de homenaje y de llamar la atención sobre todo de lo pendiente, porque hay bastante que atender todavía en cuanto a derechos de los pueblos indígenas. Hay muchísimo que hay que hacer por los pueblos y no solamente por los pueblos indígenas, también por nosotros, por una inclusión de verdad, de que aquí en este Perú tan querido somos varias culturas, varias lenguas, varios costumbres, y hasta en la comida tenemos diversidad de frutas, comidas, verduras. Debe verse como una riqueza eso, como una fortaleza. Tenemos una riqueza inmensa y una riqueza cultural, que se debería reconocer, una riqueza cultural en tema de danzas, en tema de ceremonias. Nosotros el día 9 de agosto, el 8 primero, vamos a inaugurar una exposición de los pueblos artesanos de Ayacucho que van a traer pinturas, se va a inaugurar el 8 en el Congreso de la República, es ya por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y el día 9 estamos en la plaza, en la piedra Taruchuco, vamos a hacer una ceremonia que ya es un espacio que nosotros también lo estamos ganando. ¿Dónde está la piedra? Está atrás de la municipalidad de Lima, en la placita de Santa Rosa, ahí está. ¿Eso va a ser a qué hora? El día 9. Es a las 9 de la mañana, que se va ahí, vamos a hacer una ceremonia ancestral, y después vamos a ir al Congreso de la República, ya ahí vamos a hacer una audiencia pública que se va a hacer también sobre los pueblos. Sí, hay una audiencia que es a las 11 de la mañana en el auditorio de Faustino Sánchez Carrió, ¿no es cierto? Y esto está organizado por su despacho y por el Grupo Parlamentario Indígena. Indígena del Congreso de la República. Del Congreso de la República, eso es muy importante, ¿no? Desde su gestión pasada, en su gestión como congresista, es que se crea el Grupo Parlamentario Indígena, ¿no? Sí, porque hay varios congresistas que se ha autorreconocido como pueblo, como indígena. Entonces, se ha formado este grupo y hoy lo tiene la presidencia Perú, y es a nivel internacional. Ah, ya, ya, qué bueno. Entonces, este, y el día 10 estamos también en el Congreso de la República, en Faustino Sánchez Carrió, también a las 3 de la tarde, es también, que está organizando también con el Grupo Parlamentario Indígena del Congreso, y también con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ambiente, este, sobre la educación ambiental, ¿no? Que, que mucho se ha obviado este tema de la educación ambiental, no, 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 no se toma, este, en el currículo educativo que debería tomar.